Guapa, nuevamente Katy Perry ha sido víctima de la descoordinación y los zapatos de taco. La cantante sufrió una nueva caída, pero esta vez no fue en el escenario, sino en el set del programa American Idol donde participa como jurado. Cuando la venezolana, Michelle Sucet entró al set del programa sorprendió a todos con su actitud y parecido a la recordada cantante Selena Quintanilla. Ella comenzó a cantar y bailar la tecno cumbia canción que por los 90 se popularizó gracias a la reina del Tex-Mex. La joven cantante, no dudó en poner a bailar a todo el jurando al momento del coro de la popular canción. Luke Brillán, Lionel Riche y Katy Perry al escuchar el pegajoso ritmo latino dejaron sus asientos para mostrar sus mejores pasos de baile. A pesar de los esfuerzos los famosos no lograron imitar a la venezolana. Pero quien sin duda se llevó la peor parte fue Katy Perry, quien se resbaló mientras realizaba un sensual paso, ella cayó al suelo de una manera muy elegante. Rápidamente Luke y Lionel acudieron a socorrerla mientras se carcajeaban. Sin embargo, esta tarea no fue nada sencilla, ya que los tacones que llevaba la cantante no la dejaban ponerse de pie. Tras el incidente la concursante no dejaba de reír tras haberse dado cuenta el alboroto que había ocasionado. A pesar de todo, la joven pudo alcanzar los tres sí del jurado que la clasificaron a la siguiente etapa del concurso. Guapa, Katy Perry no dudó en recordar y finalizar este momento a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter oficial le dejo un mensaje en perfecto español a Michelle Suzette, me hiciste tan feliz que me caí en mi bum bum. No te pierdas este divertido momento que a continuación compartiremos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!